Gran malestar viene generando la falta de nichos en el cementerio de Cartabio, debido al retraso de la convocatoria que debió hacerlo el Comité de Selección de Obra de la Municipalidad de Santiago de Cao. La regidora Rosa Pereda se pronuncia y exige que de una vez se haga la convocatoria de postores. Buenos días, agradecer a Dios por este bonita día que nos está dando, y a la vez agradecerte también tú como prensa, en la cual también estás identificándote por los casos que están ocurriendo aquí en Cartabio. De repente mi presencia no ha sido acta para, de repente, que no me hayan visto salir en las noticias, por lo que ustedes saben que nosotros como regidores tenemos que ver ese tema. Con respecto a los nichos, nosotros tuvimos una sesión de consejo, en la cual derivamos y habíamos dejado dicho que ya no contábamos en ese entonces con nichos, teníamos un espacio de 10 nichos, de ahí iban quedando 9, 8 y así sucesivamente. La preocupación de nosotros, los regidores, fue convocar al alcalde y decirle que ya no había nichos, y ver de qué manera se hiciera la convocatoria para que la gente supiera, al bañiles, que mandaran solicitaciones y puedan nosotros prevalecer a los nichos, como yo siempre digo, a un precio cómodo. Estábamos con un precio de 1.800 en la cual se derivó en forma supuestamente directa, en la cual todos no estábamos de acuerdo con respecto al precio. ¿Por qué te digo? Porque ustedes saben que de acuerdo al precio a veces la gente llega al 50%, a veces va a dar a la gente vulnerable, entonces lo que se quiere ahorita es saber de inmediatamente y mandar la convocatoria para que nosotros podamos verificar si realmente los nichos nos van a dar a un precio más cómodo y no entrarlo a detallar como un precio altísimo, porque yo pienso que el pueblo no está activo para que pueda pagar ese precio. ¿Cuánto se estaría invirtiendo en estos 240 nichos? Bueno, tienen que sacar un aproximado de acuerdo a cómo lo saquen, nosotros hicimos un alcance más o menos que quisimos darlo a un precio, ejemplo, que no costara 1.800, sino de acuerdo a cómo ellos nos dejaban a un precio más cómodo. En este caso, como yo te digo, amigo, a veces hay albañiles en los cuales uno a veces a la consulta pregunta, pues ellos delogan que un nicho a 900, 800, desean pagar, pero no a un precio de 1.800. Ahora en este caso, en sesión de consejo, el ingeniero de obras, el ingeniero Alejandro Sánchez, yo digo, para llegar a un documento y el derivar precios, se tiene que mandar las documentaciones a los regidores para nosotros poder observar y ver si verdaderamente estamos de acuerdo o no. ¿Cuál es la documentación? Rosa Pérez, además discrepa con lo manifestado por el regidor Fabricio Castillo, que refirió que se estaría invirtiendo un aproximado de 400.000 nuevos soles por los 240 nichos, que al final se estaría pagando 1.800 por compra de un nicho. ¿Gior Fabricio, un aproximado de 400.000 soles que se estaría invirtiendo? Mira, un aproximado de 400, como tú sabes, son 240 nichos. Saquen ahí al monto, que el que menos, el precio que sea elevado, ya ponlo, 1.800, lo están sacando a un precio de 2.000 y tanto. No es dable, por amigo. Yo ese precio, yo sé que el pueblo no lo va a permitir. Es demasiado. Está creando malestar. Exacto. Y yo que fuera, tenemos un cementerio que tenemos que darle todavía, como se dice, una, ¿cómo te puedo decir?, un cementerio que cuando tú entras, hay que acomodar muchas cosas en el cementerio. Entonces, vamos a dar un precio alto. Yo misma, yo que si tuviese yo una persona dentro de mi familiar, no voy a pagar un precio tan elevado para que a la final es a mí. Se mantendría ese precio tal como se ha venido dando, porque si hablamos de 400.000 soles, estarían casi igual a lo invertido en los 60 primeros nichos. Por eso mismo. Entonces, ¿uno para qué entra a sesión? Uno entra a sesión para detallar, para, como se dice, pelearlo, ¿no? Yo, sinceramente, yo no estoy de acuerdo con el precio que ahora de 1.800 para nosotros como regidores ha sido una cosa que el funcionario lo puede sacar, lo puede sacar su precio, pero ¿quiénes son las personas que, nosotros, somos nosotros? Porque al menos yo paro en campo y la petición del pueblo, la petición de la gente es demasiado el monto que se está dando. Y es por eso que yo, el día de ayer recién me dan el documento. Yo lo estoy evaluando, estoy diciendo que, por favor, eso de ahí, mandemos una convocatoria para que la gente, los albañiles, se reúna, no sé, vean y vean una manera... ¿Y su propuesta? De repente sea más cómodo, amigo. No hay necesidad de ponerle tanto lujo a los nichos. Yo pienso que, viendo una empresa que nos otorgue a nosotros a un precio cómodo, esos 240 nichos... ¿Su posición de usted, regidora, es que se baje a 800 o 700 nuevos soles el nicho? Mira, amigo, si se manda convocatoria, y yo veo que la necesidad que tienen también los albañiles de coger esos trabajos y poder hacerlo y sustentar, es decir, con toda la documentación en regla, porque no queremos que de repente las empresas ingresen su documentación y después le comenten y le digan que falta un documento, falta otro documento, ¿no? Eso no. Es por eso que pedimos al ingeniero de obras para que de una vez lo ingrese a convocatoria y veamos, para ver nosotros, mira, los días se van, estamos dilatando, estamos demorando mucho. El ingeniero ya debería, nosotros en sesión, no mal otro día, habernos alcanzado el documento para nosotros verificar y ver y... ¿Aún no se tiene fecha para hacer este lanzamiento? Mira, la preocupación a nosotros es ya. Yo le estoy ahorita, como se dice eso de la documentación, estoy averiguando, estoy tratando, ¿no? El día lunes a primera hora voy a tener de nuevo que acercarme al funcionario para poder decir, ¿no?, que lance de una vez la convocatoria y la gente que necesita, las empresas que necesitan y vean a un costo cómodo que nos puedan prevalecer a la municipalidad. Nosotros estamos aptos para, como te puedo decir, para que la municipalidad también cojamos, amigos, ese precio más cómodo. Música Música